buenas gente estamos en dealing line the following capítulo no lo sé la verdad y bueno creo que llevamos un par de capítulos que realmente no hago misiones he ido registrando coches viendo lo que había por ahí y en el último capítulo creo que estábamos intentando llegar a un a una misión pero bueno me perdí por el camino y no sabía muy bien por dónde ir así que voy a intentar a ver si puedo llegar en este no a ver que el camino lo puedo hacer a pata y tal pero estamos aquí en la granja aquí hay uno con el que hablar que está aquí dentro imagino no está aquí dentro ahí tenemos el buggy no sé con quién tenemos que hablar aquí tú quién eres polat hola estoy pensando en ir a la granja de erkan estás loco hombre es un suicidio es mi decisión además esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez que se atrevan después de lo que le hicieron a la niña no tendremos piedad si piensas así por qué esperar por qué no vengarnos ahora mismo no te pongas gallito conmigo señorito no te pongas chulo es cierto que estamos furiosos pero no estamos locos quieres que te maten puedo ocuparme de unos matones armados me han dicho que podrías aconsejarme jasir dijo que trabajaste en la granja es cierto trabaje allí si de verdad quieres ir sigue el muro y ve al este desde la entrada hay un agujero en ese muro alto quizá podrías colarte por él vaya que vamos a ver tenemos otra misión esta misión es de una amiga de aquí la chica está que por lo visto fueron los bandidos allí a su casa y mataron a la familia no haciéndoles mirar y de todo es que está a 32 metros está por aquí está aquí arriba por ahí arriba no podemos entrar y por aquí a ver va un poco a tirones esto creo que es un segundito creo que es porque estoy subiendo un vídeo creo que cuando subo el vídeo pues el chrome consume un huevo así podemos cerrar el puto cron luego lo sigo subiendo total es lo bueno que tiene youtube no que cancelas un vídeo y luego le das a subir y sigue subiéndose por donde estaba esta es la amiga que es la única que han han liberado y es iré esa es esa es la hija de eran no el cargo no es ella sino lo que queda de ella en la persona más feliz que conocí jamás pero ahora lo siento pero está consciente no seguido está pero cuánto más tiempo pasé y tumbada más me parece que no quiere seguir viviendo a ver es que ha matado la familia en su cara sabes hicieron daño también a su madre le dispararon a su hermano en la cara que hay la obligaron a mirar me ocuparé de ellos no volverán a herir a nadie si claro lo siento ya he oído lo mismo demasiadas veces no de mí pues venganza no dónde están 480 metros vamos a ir en el buggy hola niña mira que me pega me quita el saludo o algo no hostia que me tira para arriba mira mira me hace saltar está todo guapo la niña que te la puedo empujar o algo no yo lo mismo la puedo empujar o algo y la mando ahí a las nubes oye dónde está el buggy ah vale está aquí lo que no entiendo es por qué el diseño no me sale hostia aquí no tenemos nada ¿eh? así de nivel 1 oye yo lo había puesto de nivel 4 suspensión y tracción la tracción estaría bien mejorarla vale vamos a ver si podemos hacer diseños de nivel 4 a ver de nivel 4 que tenemos tracción de nivel 4 ahí está y suspensión no suspensión no aquí sí nivel 4 vale claro es que tiene suspensión de nivel 1 y esto tiene tracción de nivel 1 también turbo nivel 2 vamos a ver si le puedo hacer el de turbo de nivel 4 también necesitamos un montón de creo que se llama fibra sintética o algo así ¿no? para hacerlas de nivel 5 a ver turbo de nivel 4 espérate podemos hacer turbo de nivel 5 ¿eh? lo que pasa es que el material sintético no lo quiero no lo quiero gastar porque me lo piden mucho para luego el experimental así que prefiero hacer el de 4 que esto bueno esto lo encuentro rápido solo de momento el motor está al máximo nivel esto que me pide ah vale bueno hemos mejorado el buggy lo que pasa que no sé por qué no pilla el supongo que se irá poniendo mejoras ¿no? el aspecto es por aquí espera espera vamos por la carretera mejor vamos a mirar aquí a ver qué hay coño material sintético sabía yo que merecía la pena bajar pronto cierro la tienda y me voy a otra parte es la última ocasión para llevarse un chayo no me interesa aquí es tubo de acero vamos a registrar estos coches y ahora entramos que pesado con los tornillos darme cosas buenas a los autobuses no no tengo claro cómo se registran vale depósito ahí vale y es es atrás tornillos no tiene más tenemos ya dos de material sintético si no me equivoco ese con dos más podríamos hacer otra de nivel 5 vale por ahí no podemos entrar ha dicho por un agujero en el lateral ¿no? qué ganas tengo de meterle un tiro a alguien dice a ver podemos subir con el gancho no sé si me han visto no no he visto nada ahí hay uno te voy a dar una paliza eh tenemos compañía vuela hijo puta tenemos aquí cuatro bueno ya no tres ¿qué cojones os pasa? disparad los tenemos aquí debajo hay que bajar no los veo vale aquí hay uno están aquí dentro los otros dos hijo puta hay tres está doleo queda uno que lo tenemos no sé si está si está aquí delante a tu puta casa no sé cómo vamos despacio supongo que dejé cosas ¿no? en su día un segundito vale ahora se me iba un poquillo ¿eso está todo abierto o qué? o es que yo he venido aquí ya eso no me deja abrirlo vamos a abrir esta entrada lateral o trasera estos coches de aquí no, este no es ni coche está está hecho mierda esto más bien parece un desguace a ver aquí que hay vale esta es la familia esta supongo que será la madre y el hermano ¿no? o pues no nada hay que buscar a Erkan que ese no está muerto ¿hay cerveza? no vale vale luego esto será zona segura también que estaba en el sótano si no vamos chicos tomatón top no me matas ni con arma gilipollas aquí la escotilla no no sé si irá por la escotilla voy a comprobar el origen del ruido creo que es aquí no sé por qué me sonaba a lo mejor estoy mezclando misiones pero si había que bajar cobarde si lo eres Erkan está tocado perdido mátame ¿por qué? ¿cómo pudieron? Erkan ¿eres tú? cobarde mátame Erkan mientras mataban a su familia él se quedó parado muerto de miedo ¿estás a salvo? cálmate tu hija está viva dispárame te lo ruego quiero unirme a ellos cobarde Erkan tu hija está viva está en la granja de Hasir te necesita cobarde está tocado Hasir está ahí no sé cómo ha ocurrido pero Erkan está vivo aunque está hecho un desastre Erkan está vivo y te has librado de verdad de esos bandidos de verdad de la buena ni me conoce ni logro entenderme con él está en estado de shock la granja está despejada quizá podría pedirle a sus hombres que lo llevaran de vuelta por supuesto por supuesto nos ocuparemos nosotros gracias de nada vale vamos a hablar con Edgy que sepa que el padre de la amiga está vivo esto es zona de segura sí pues vamos a dejar cosillas vamos a dejar el bate los rifles esto esto también lo voy a dejar y el resto ya no pesa bueno pues zona segura vale ahí tenemos un par de coches que me gustaría mirar y nos pilla y nos pilla de camino te voy a mirar este primero y ese es militar ¿qué pasa? se me está desviando cuando corro ¿dónde estaba aquí el depósito? atrás vale por ahí fuera hija puta a ti te mato porque quiero del resto paso que si no me pongo ahí a matar a matar y no avanzamos coño espérate porque se me está yendo el ratón un huevo me he cargado los dos solo le he dado a uno ¿no? bueno creo que combustible no sé cuánto tendremos pero para aburrir a ver cómo vamos de combustible 43 normal que hay algo bueno y cuidado con el tema de ganzúas no nos podemos quedar sin ganzúas otro bidón y otro más vale vámonos a ver a Edgy fácil aquí hay botiquines seguro uno cable vale me viene bien hemos gastado ya bastantes de estos al hacerlos de nivel 4 no es para la izquierda mierda espérate vamos a bajar vamos a mirar esto un segundito tenemos a ver esa furgoneta de ahí a cortar cabezas a cortar cabezas curate por si acaso lubricantes lubricantes ahí tenemos una caja de suministros militar muy difícil eh cuidado aquí porque nos podemos quedar sin ganzúas lo que hago es reiniciar todo el rato por aquí más o menos caballero y pieza de motor de nivel 4 bueno de motor tenemos de nivel 5 puesto hay uno de los que escupe lo que no se hay allí muerto lo que se que van a venir ahora de los víricos estos que corren me llevo esto 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 también ah no inventario lleno a ver Ergi donde está donde está mi coche aquí aquí corriendo por medio del campo apartados de mi camino cuidado el árbol era aquí ¿no? vale tenemos que no tenemos misión ahí para coger que esas son misiones secundarias que también las voy a hacer y a ver que dice la diesta que no confiaba en mi ¿qué tienes que decir ahora? lo prometido es deuda los soldados ya no son una amenaza gracias de nada has hecho más por ella que cualquiera de este condenado lugar mira Esgi he visto muchas cosas lo único que sé es que tarde o temprano dolerá un poquito menos no seas condescendiente Kyle ¿crees que es la única amiga que he perdido desde el brote? es horrible estoy tan acostumbrada que ya casi no me duele al menos ella recuperará a su padre Erkan está vivo van a traerlo ¿sobrevivió? si bueno supongo que ella se alegraría un poco si pudiera oírlo ¿qué pasa? ¿estás sorda o qué? ¿qué? nada solo un pensamiento me pregunto porque antes me contó lo que le había ocurrido a todo el mundo pero no dijo ni una palabra sobre él subimos un poquito confianza y vamos a ir a hacer alguna secundaria más ¿no? a ver ¿cuál podríamos hacer? reúnete con alguien vale esta es la que había marcado que estaba a tomar por culo destruye el nido de coléricos pues vamos a ir a hacer esta que hay que hacerlo de día además 284 metros para allá así por las noches bueno son más seguras pero no sé hasta qué punto van a ser más seguras porque coléricos van a seguir saliendo y es que lo que me preocupa no es salir de noche es el tema de que se me llene de coléricos eso y me jodan el coche necesito ayuda voy que ya voy coño estoy aquí no puedo salir tú fuera cabeza ¿quién más queda? ¿ya está? ¿su tabaco? gracias anda ya pero si no saben subir tío te puedes echar ahí una siesta que no suben puto acojonado vale tenemos que mirar bien la ruta para ir para allá a ver cómo vamos ¿esto qué es? ah mira es aquí es un poquito pues seguimos la carretera y para la derecha es por aquí ¿no? no 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 más para atrás y a la izquierda por aquí supongo que habrá que subir más ¿cómo vamos de nivel de conductor? que se tarda en subir ¿eh? espérate vamos a dejar aquí el coche los nidos de coléricos suelen estar en bueno entradas un poco raras ¿no? lo mismo tenemos que volver por aquí ¿eh? el gancho no me llega hasta ahí ¿eh? a ver si es por aquí la ruta no tiene pinta ¿eh? no va a haber que subir joder qué coñazo bueno ya que estamos miramos este coche material sintético muy difícil te van a dar por culo no me apetece ya podría tener más alcance el puto gancho tío tenemos que hacer esto desde que se haga de noche son las tres y media hasta las nueve yo creo que hay tiempo si no tardo mucho en llegar a ver ¿dónde estamos? no nos estamos alejando ¿eh? se supone que aquí en medio de la carretera está la entrada se supone que es por abajo ¿eh? a ver por dónde vale aquí me lo marca me dice por aquí coño es que es ahí arriba claro si vamos por aquí si seguimos el camino este luego creo que no había nada para bordear esto te dice que la entrada está por aquí a lo mejor hay que entrar por algún algún desagüe o algo no sé por aquí por aquí es estado de la colmena gran actividad pero esto se supone que que de noche había menos ¿no? acaban de informar de la existencia de un nuevo nido ecolérico si queréis seguir con vida no os acerquéis a la vieja cresta sombría muy difícil ¿eh? la misión va a estar petado ahora pero se supone que de noche es cuando salen y es cuando hay más o era al revés me la suda ¿eh? se paga para el mar pero bueno bueno ellos no pueden no pueden nadar así que si caen en el agua se ahogan un punto un punto a favor a ver si quita esto que no veo se les oye ¿eh? siempre me da un poco de cosa el tema de estar aquí nadando y que me cojan un pie o algo tío realmente es arriba ¿eh? no saliendo del nido es arriba ¿cómo coño subo? se ha tirado uno ahí mira pero no nos sirve de nada que se tiren ¿eh? yo lo que pienso que a lo mejor he entrado por otro sitio he entrado por la zona de salida no de entrada creo que hemos entrado por la zona que había que salir no su puta madre bueno a lo mejor nos deja al morir en la entrada justo o algo no me dejes en el campamento ¿eh? vale nos deja aquí en esta torre buggy para allá 162 metros a ver vamos a pata por aquí he entrado antes también ¿no? en vez de tirarme el agua al menos que no haya más remedio voy a intentar ir ver un camino por lo alto darme pasta también hay muchos de estos podríamos usar camuflaje por el tema de de que así a lo mejor los puedo matar mejor vale por aquí vamos bien la salud está al máximo no pero aquí no hay ninguna puta ruta aquí no hay ruta ¿qué me están contando? no me dicen que sí que hay una ruta por aquí vale por aquí es otro al agua mira ahí tenemos uno cáete cáete no consiste en matarlo solamente consiste en destruir el nido mira aquí hay un nido esto es un nido un nido destruido cúrate cúrate me va por culo hijo puta alguno más faltará otro nido por ahí creo que falta otro nido vale me dice que puedo ir para allá y por aquí ¿qué tenemos? supongo que por ahí he venido yo ¿no? tampoco quiero bajar mucho a ver esto ya no eso ya sería la salida no el nido está hacia adelante y hacia la derecha vale a ver cómo coño subo ahora es por aquí ¿no? sí y ahora hacia la derecha por aquí es correcto o sea hay un nido por aquí ¿qué es ahí que queda? aunque no sé muy bien por dónde es para allá me dice como no sean espérate a ver por aquí no por aquí hemos venido nosotros ¿no? no tiene que estar por aquí a ver si podemos subir es aquí pero yo la verdad no veo ningún nido destruye el nido de coléricos y me dice que estoy en el punto espérate lo mismo el punto este no significa nada y es el punto de salida aquí no puede ser vale tenemos bajada por aquí y por aquí que comunica imagino ¿no? aquí había estado ya antes y esto ya también sería como una salida a ver si encontramos el nido agilidad hacía tiempo que no subíamos agilidad ya va faltando menos agilidad rodar hacia adelante agarre brutal patada rápida bomba si vamos a poner esta más daño para la patada hemos bajado por ahí ¿no? o hemos subido no me acuerdo a ver por aquí que tenemos aquí tenemos un nido que hemos destruido mierda 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 a ver es jodido porque no no encuentro el punto pero tiene que ser por ahí porque si está lleno eso de coléricos es que hay que pasar por ahí venga un último intento último intento de hoy porque esto hay que seguir haciéndolo es misión no sé si esta era la ruta creo que no si vamos bien y ahora lo mismo es por ahí atrás vale por aquí que hay porque es que esa zona tiene que ser por aquí fuera bicho asqueroso a ver ¿dónde coño puede estar? aquí ya está o hay más hay más a ver por aquí a dónde nos lleva a ningún lado vale esto es un callejón sin salida al agua chaval el otro está para allá por aquí aquí ahí está nivel de confianza vale vámonos de aquí ya habéis visto que esto de los nidos de coléricos no es una tontería yo porque tengo un arma potente pero te vienes aquí con una mierda arma y te revientan bueno me la suda es algo igual así nos evitamos el salir pues gente creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo así de paso guardo y me guarde aquí pues nido de coléricos destruido pero mirad todos los que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete esto que es ah lo de la de la presa nosotros estamos aquí ah no esto es un superviviente pues lo dicho gente misión completada y vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo vamos a dejarlo